Yo me llego, Jimena, Juanito y Romy, Santi y Calabrese, todos ellos son de diez y este canto se merece. Enciendo el televisor, me enseñan con alegría y así puedo yo aprender mis recetas día a día. Me enseñan con mucho amor, con desmero y con cariño de quienes estoy hablando, de cocineros argentinos y este premio es merecido, están en sus nominados y el lunes vienen a casa con Martín Pierro a su lado.